Música Después de dos anoche exitoso, Estelares Casino junto con Balache y también High Performance a decidir regalar al pueblo de Aruba un de tres anoche caminando con Esaqui a Uordo Poni, Naneba, situada en San Nicolás y a invitar al pueblo de Aruba completo para bien presenciar el regalo de parte de Estelares Casino, Balache y High Performance. Música Exactamente, en manera como se concluí, la celebración de Era Auténtico celebrando el 40 aniversario aquí en Aruba con una tremenda asistencia camino que el pueblo de Aruba a Esa demuestra la Era 40 aprecio con la timpa y la banda aquí de una celebración más grande que tomó el lugar en San Nicolás. Estelares Casino te agradezco todo el gente con la bien goza junto con nosotros para celebrar el aniversario de Era Auténtico aquí en Aruba y te avisa para que queda pendiente para lo que cutín más la camina. Música 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 ¡Solita!